Gilberto Lagarda, meteorólogo de Conagua, buenos días. Muy buenos días. Platícanos, por favor, el estado de agua, cómo están las presas, bueno, y el agua que viene. Va a seguir, primero, ¿va a seguir lloviendo? Sí, bueno, el día de hoy la lluvia se va a cargar más hacia la sierra de Sonora, lo que es el norte y oriente de Sonora, el día de hoy, lunes. Para mañana, martes, esperamos una mayor cobertura de las lluvias. Esto es que se van a empezar a cubrir la mayor parte del estado. Puede haber algunas lluvias importantes, sobre todo en la parte sur del estado, en lo que es la sierra del sur del estado, es donde podríamos tener algunas lluvias importantes, sobre todo en la cuenca del río Yaquimayo, es donde podría estar más favorecida por estas precipitaciones. Pero nos cortamos también las condiciones de lluvia fuerte para el centro. Bueno, son lluvias un poco, aunque son lluvias fuertes, son en cantidad, son un poco, son menores que las de la semana pasada, que la verdad son lluvias intensas, sobre todo en la parte centro y sur del estado. Ahí nos tuvimos un registro de lluvias entre muy fuertes e intensas. Para esta semana, las lluvias, se puede decir que no son tan altas, pero sí son importantes, sí se esperan lluvias importantes para lo que es la mayor parte del estado de Sonora. Y pues esta situación va a seguir. La lluvia viene con el pronóstico que toda la semana que viene vamos a tener lluvia en buena parte del estado. Si hablamos de Hermosillo, Hermosillo hoy tiene tan solo un 10%, pero a partir de mañana ya anda entre un 40 y un 50% de posibilidades de lluvia para Hermosillo. La zona de Guaymas igual hoy tiene solo un 10%, pero a partir de mañana tiene posibilidades importantes de lluvia, al igual que Obregón. Y pues el norte, el norte del estado, el día de hoy y el día de mañana andará en un 40%, pero para lo que es el miércoles ya sube un 50% la posibilidad de lluvia para el norte del estado. Entonces, sí, sí está, seguiremos con condiciones de lluvia importante para Sonora. Lo que sí es, no se espera que sean durante todos los días, se espera que se carguen más hacia la tarde-noche estas lluvias en el transcurso de esta semana. No serían más que en forma intermitente como las tuvimos en el transcurso de todos los días. La semana pasada estas van a estar más cargadas hacia la tarde-noche en prácticamente la media parte del estado sonora. Bien. Y en septiembre, el pronóstico de que es una temporada alta de ciclones, ¿no? Sí. Sí, bueno, en cuestión de ciclones todavía no tenemos. Curiosamente, ha estado muy tranquilo el Pacífico, y los que se han formado se han ido de paso, o sea, no han afectado en forma importante al país, obviamente mucho menos a Sonora, ni siquiera se han acercado un poco. Hasta ahorita, el pronóstico de que sí se espera un septiembre más o menos movido en cuestiones de ciclones, pero la trayectoria hasta que se formen es cuando ya se puede definir o se puede pronosticar la trayectoria que va en ciclón hasta ahorita, pues vamos a entrar al mes más peligroso para nosotros. No quiere decir que vaya a tocar un ciclón, pero siempre va a haber la posibilidad, aunque ya depende de las condiciones que estén en ese momento en cuanto se formen ciclones, cuando ya se determina o se puede ver un pronóstico de la trayectoria. Mientras, solamente es un pronóstico de formación, y sí se espera un septiembre activo para nosotros. Septiembre, entonces la recomendación. ¿Y las presas cómo están? Mira, las presas, bueno, aunque yo no manejo mucho esa información, yo no la tengo, no es mi área en el área de Conagua, pero sí han tenido una importante recuperación. Esto es decir, todas las presas han tenido buenas aportaciones en cuestión de almacenamiento. Ahí me faltaría un poquito la cuestión técnica, no estoy tan metido en esa área, pero las lluvias que se esperan todavía para estos días van a ayudar a aumentar la captación, sobre todo porque la lluvia más importante, la más fuerte, ahora sí, ahora se esperan para el lado de la sierra. De la sierra. De la zona terrenal. Bueno, pues te agradezco mucho y vamos a estar en contacto si nos permites para estar haciendo, por supuesto, una recomendación importante que se necesita. Gracias y estamos en contacto. De nada, que tengan muy buen día. Saludos.